Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que cada instante pienso en ti Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Yo que antes tan distinto fui ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser Como tú eres Yo que a nadie me acostumbré Caí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor Por tu amor Ya no sé Ni quién soy Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Si me dejara el sol Me estoy acostumbrando a ti De tal manera De tal manera Que todo el año para mí Es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana El mismo y tibio amanecer El mismo y tibio amanecer Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya no sé Ni quién soy Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Si me dejara el sol Si me dejara el sol Por tu amor Por tu amor Por tu amor Inscreva Por tu amor Gracias.